¿Fue 10 de mayo y madres con el tráfico aéreo? ¿Fue 10 de mayo y madres con la transparencia? En mi gobierno va a haber una transparencia al infinito. ¿Fue 10 de mayo y madres, pero ganaste millones? ¿Se te fue el desmadre informativo de la semana? No te preocupes, yo aquí te lo resumo. La carrera de las corcholatas está que arde. ¡Arrancan! O eso quieren creer Sheinbaum y Ebrard, porque para muchos ni uno ni otro. Pero según las encuestas, van cabeza con cabeza en la punta de las encuestas. Y sí, están empatados, empantanados más bien con la controversia de la línea 12 del metro. A un año de la tragedia, el gobierno de la Ciudad de México ya recurrió a la descalificación de neoliberales, fifís y conservadores de ya saben quién, contra DNV, a la que ya mandó ALV. Nosotros iniciamos la rescisión de contrato desde hace ya algunas semanas a esta empresa. Es un informe, este tercer informe, deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso. El informe revelado por el diario El País sostiene que hubo fallas en la construcción, en el diseño, en la inspección y en el mantenimiento del tramo que se desplomó. Por eso lo quieren mandar a la DNV, porque le pega a las corcholatas favoritas de Palacio. La buena, Ari Boroboy no se lanzará como diputado. La mala, Garibaldi regresa a la escena musical. La fea, todo mundo se tragó el jueguito publicitario. Bernabé le pegó a Muchilanga, Pejezongo le dio a Bidenson y Estados Unidos está en jaque. Biden será el anfitrión de la Cumbre de las Américas y Andrés Manuel quiere que inviten a sus cuates a la fiesta. Bueno, a todos los países del continente. ¿Cómo es una cumbre de las Américas sin todos los países de las Américas? O sea, Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por lo pronto, la vocera de la Casa Blanca sostuvo que Biden todavía no toma una decisión sobre a quién invitar a la cumbre. ¿Puedes confirmar, though, que alguien de Venezuela, de Nicaragua o de Cuba será invitado a la cumbre? No lo puedo, porque una decisión final no ha sido realizada. No lo aseguro de que esos tres países puedan ser exámenes. No hemos hecho una decisión sobre quién será invitado y no hay invitaciones que han sido solicitadas. Y aunque todavía no haya invitaciones, López Obrador no quita su dedito del renglón. Si no se invita a todos, va a ir una representación. ¿Quién iría a su representación? Sí, me representaría el canciller. No, te digo, güey. Nadie quiere ser Marcelo ahorita. Ve todo lo que tiene que arreglar. Puro desmadre. Yo soy Enrique Hernández Alcázar y como cada viernes, esta es la Semana Resumida. El caso de Yolanda, una chava de 26 años que desapareció el 31 de marzo y cuyo cuerpo sin vida fue encontrado 39 días después en Nuevo León, pone otra vez en tela de juicio la credibilidad, empatía y sensibilidad de nuestras autoridades. La Fiscalía de Nuevo León sostiene que no hay feminicidio que perseguir y que todo apunta al suicidio de Yolanda. Muerte que se suma a las de Devani Escobar y María Fernanda Contreras, también previamente desaparecidas, solo por citar las más recientes en el Estado. Señor, señora, no sea indiferente. Que matan las mujeres en la cara de la gente. ¿Por qué la molestia? Porque en el fondo no se trata de Devani, ni de María Fernanda, ni de Yolanda, ni de las víctimas, ni de las mujeres, ni de las violencias machistas. No, solo se trata de medir quién tiene más grande el ego. ¿Verdad, señor gobernador? Queremos hacer un llamado enérgico a la Fiscalía. Ya estamos hartos de excusas, de términos jurídicos, legaloides, para evitar dar la cara, para esconder las pruebas y para evitar la verdad. ¿Verdad, señor fiscal? También es preocupante que se utilice mediáticamente a las víctimas, como lo ha hecho constantemente el gobernador. En lo que va de 2022, Nuevo León registra 57 mujeres desaparecidas y otras 56 mujeres asesinadas. Y eso solo por hablar de Regiolandia. Porque el resto del país vive una crisis forense de violencia e inseguridad que no tiene para cuándo resolverse. Pónganse a trabajar, ¿no? Escríbanme en arrobaenriqueenvivo para comentarios, mentadas y sugerencias. Yo soy Enrique Hernández Alcázar y los espero la próxima semana aquí en Expansión Política.